Un espectáculo de alto nivel se presentará de manera gratuita en la Sala Bordemar de la Comuna de Algarrobo. Se trata de un concierto de Viano y Piola, la cual estará a cargo de Danae Méndez y Vicente de Toscana Lanzendorf. Ambos músicos interpretarán piezas de Johann Wenzel, Paul Hindemith, Max Buch, Ernest Bloch y Ralph Burgam-Williams. Se trata de un concierto que se hará en la Casa de la Cultura el día sábado a las seis y media tarde. Es un concierto para viola y piano, donde actuarán a interpretar las piezas el maestro Vicente Toscana Lanzendorf, el violista Vicente Toscana, y la pianista Danae Méndez. Danae Méndez es pianista y comienza a estudiar a los ocho años piano de forma particular. En la actualidad es alumna de la Cátedra de Canto de la maestra Eliana Fernández y se desempeña como pianista acompañante de Cátedras de Cuerda y Canto del Conservatorio. Vicente Toscana Lanzendorf, a cargo de la viola, comienza sus estudios de viola en el Conservatorio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además, es jefe de la fila por nueve años en la Orquesta del Conservatorio de la misma universidad. Es un concierto que se hará en forma gratuita. Invitamos por eso a toda la comunidad de todo el litoral, de manera que asistan a las seis y media en nuestra Casa de la Cultura, a la Sala Bordemar, a este concierto para viola y para piano. Dicho programa concierto para viola y piano está pensado tanto para la comunidad de Algarrobina como para quienes la visitan cada fin de semana, encantando el oído clásico de muchos amantes de la música que desean contar con este tipo de conciertos que pasan de lo común y corriente.